Don't Stop ¿Se dieron cuenta de cómo se llama la escuela? Sí ¿Cómo se llama? Cerro Colorado Escuela de Verano Escuela de Verano ¿Pero cómo se llama? Pero es algo del Pablo Es algo del Pablo Es algo del Pablo Ahí lo dijo, por ahí va Pablo Jiménez Pablo Jiménez, ¿no es? Tenía que ver por el pelo Esta escuela de Verano Juan Pablo Jiménez Y quien lo hace Escuela de Verano Es algo colorado Es importante, chiquillos Que miren Les voy a contar una historia bien cortita Esta escuela se llama Juan Pablo Jiménez Porque Juan Pablo Jiménez Era un tío como nosotros Así, medio viejito, medio jovencito Que no se estaba consumiendo Entonces él era dirigente sindical Que son estas personas Que luchan por los derechos de los trabajadores A él lo mataron hace cuatro años Justamente por luchar por los derechos de los trabajadores Que son los trabajadores Vilenos de nuestros padres, ¿cierto? Los papás, las mamás Los que trabajan en la casa ¿Quién lo mató? ¿Ah? ¿Quién lo mató? No se sabe quién lo mató justamente No se sabe muy bien quién lo mató Pero a los otros más allá que eso Esta escuela le hicimos un nombre por ese tío Que se llama Juan Pablo Jiménez Que lo mataron justamente Por defender los derechos de los trabajadores Que son nuestros papás y nuestras mamás Entonces por eso quería Igual contarles Para que se lleven una idea Por qué esta escuela Se llama Juan Pablo Jiménez Por el tío Juan Pablo entonces Que lo mataron hace unos cuatro años atrás Por defender la causa de los trabajadores De los pobres Y eso nomás Y ahora vamos a pasar A la premiación De los juegos de chingana Cuidado con los más chiquitos Cuidado con los tíos chicos Cuidado con los participantes Déjate a ver Y después hice lo que un compañero hizo Que era con el relleno Almidón relleno Al picar el tomate El fumo me saltó toda la pared En realidad el día viernes Se hizo una actividad De taller de cocina creativa Con los nenes Así Asistieron como 15 niños Hubiéramos querido Dejar muestras de comida Pero no se puede No se puede mostrar Se la comieron ese mismo día Lo importante es que los niños Participaron Vieron lo importante de los alimentos Conocieron también El trasfondo de comer mal también Las enfermedades Los cangénicos Y todo el asunto Bla 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 El taller de maquillaje Hoy día no pudimos exponer mucho Porque hubo la guerra de bombitas Y todo eso En realidad no iba a funcionar mucho Si pintábamos a los niños Y quisieran su propio maquillaje Que cabía en este ese día La idea fue como Como que cada uno Eligiera lo que más les representara Y todo Y lo que más les gustara Y que ellos mismos Se pudieran como pintar Les dimos espejitos Y todo Sus propias pinturas Ellos echaron los brillitos Y todas esas cositas Y nada Pues estaban todos súper contentos Llegaron a estos niños Todo súper bien en el taller Todos estaban a un montón Mire mamá Ya estoy lleno en el taller Y eso me faltó súper genial Y luego el casocito a la Javiera Fabián Fue fuerte matemático Para las tías Pero fuerte Que se puso de la una A la dos Y a las tres Ya, ahora El taller de Malabares Nosotros quisimos Hacer las pelotitas Para que los niños Se llevaran sus pelotas Y al que les gustara Seguir practicando Así que Algunos de los niños Que podían decirnos Con los materiales que usamos Para que los demás Que quieran hacer sus pelotas Las puedan hacer Esta pelota plástica Y adentro ¿Qué es lo que tenía? Pela y arroz Y si alguien lo quiere hacer Con solo arroz Lo puede hacer Porque no teníamos mucho arroz Y bueno Y después se tapa con cinta Y eso Y el que quiera Los niños aquí Aprendieron algunas cosas Pero les da como Un poco de verbo Miren Esto fue un par de barrios Más allá de que De la exactitud de las calles Del mapa que conocemos Pero este fue el barrio Que los niños Ven o desean En una cosa Que le hicimos De identidad barrial Y partimos por acá Por ejemplo Ustedes pueden ver Que los niños El barrio Como ellos lo perciben Es con tremendo árbol Acá hay una piscina Que por supuesto no hay Pero eso justamente Lo hicimos con los niños Por un lado Para que describieran Su barrio Cómo es Y cómo les gustaría O el barrio real Y barrio ideal Que se llama Más bonitamente Entonces la verdad que La calle Y hacemos chiquillos El taller de barrio Más o menos Identidad Quiero en torno Más o menos Que los niños Se identificaran En su entorno Cuál es el tema El barrio Tampoco Con los niños Menores No se puede pasar A temas más grandes De lo que es la identidad De la persona No pasar al país Al planeta Sino que Matías Se trabajó Sobre la base Del territorio ¿Y ellos van a explicar Para qué sirven los mandalas? Ya Los mandalas Para que Suen para los bebés Para que Para que nace bien Para que Se cuide Y lo deja Para la ventana Para que Se cuide bien Por eso Hemos más Esto siempre Es un símbolo El taller de mandalas Por una distinta edad Entonces se notaba Un poco Es un poco Un poco Y se notaba Un poco Como los niños Hacían uno Como por ejemplo Él fue el primero Que hizo Y seguimos Y después Y después Y después Y entonces Hubo como Una prueba Y ya Sí De todas maneras Eso ¡Bravo!